Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com años de edad con ese tamaño aquí podemos ver que un poco el color también que un poco más rojizo pero eso no hay problema con el color porque cuando más la planta más color más tiene más color rojo que significa que son plantas que tienen más concentrado con el sol con el agua que lo echamos en la planta bueno también se ve por aquí la tierra que son pecones que vienen del volcán que utilizamos poner encima de la planta de la de la tierra para mantener la humedad de la de la tierra para mantener más tiempo el agua normalmente aquí en esta planta no necesita mucho agua normalmente que son cada 15 días o dos veces al mes lo regamos por goteo bueno ya está todo y y y y y Gracias por ver el video.